Durante la mañana este martes, en Polar en Parlamento, tuvimos la presencia de la psicóloga Silvia Lampfort, que en esta semana realizó charlas motivacionales para los profesores apoderados y directivos de la Escuela Villa Las Nieves, donde la psicóloga trató temas tales como volver a crear nuestros hijos a la antigua, y no enfocarlos en el materialismo y consumismo, sino tratar de buscar una vida más familiar, donde los niños puedan apreciar el amor de los padres y así poder vivir la vida de mejor manera. Además se enfocó en el tema de los niños con déficit atencional, donde la psicóloga señala que tan solo no es trabajo en los establecimientos preocuparse de ellos, sino que también los padres deben dedicarle más tiempo, ya que lo necesario para estos niños es mucha atención y dedicación para que puedan aprender. A su vez la psicóloga señaló. Alida Platero me conoció a través de la televisión, porque estuve en una entrevista con Christian Barken sobre mi proyecto, mi mirada de volver a lo simple, y Alida en el contexto de promoción de salud me trajo a Punta Arenas para hacer una jornada de reflexión con los profesores en la escuela Vía Las Nieves y con sus apoderados. Y ahora a las 10 tengo reunión con directores de todos los colegios de Punta Arenas. Sí, volver a lo simple, no sé si volver a lo antiguo, porque hay que acoplar todo lo que hemos ido avanzando, lo que es tecnología y el mundo moderno. Pero yo creo que volver a lo simple es que los padres somos guías, no somos amigos de nuestros hijos, no debemos sobreproteger a nuestros hijos, y tenemos que confiar en nuestros hijos. Y hemos dejado de ser guías, y si no somos guías, ¿cómo los niños saben para dónde ir? Para finalizar, la psicóloga invitó a los madallánicos a reflexionar sobre estas temáticas, e invitar a los más pequeños a dedicarle más tiempo a los estudios, y a los padres no insistir que tan solo los establecimientos son los responsables que los alumnos aprendan, sino que también los padres deben dedicarle más tiempo a sus hijos para que aprendan de mejor manera, ya que el trabajo es en conjunto. ¡Gracias por ver el video!